Colegas, vídeo muy cortito dedicado a AutoPlugin. Antes de empezar a hablar de estos tres plugins que estáis viendo en pantalla, sí que me gustaría recomendaros de nuevo que actualicéis esta pedazo de aplicación. Y también os recomiendo que os suscribáis a Red de Vita si os gusta que os traiga este tipo de cositas interesantes sobre AutoPlugin. Vamos a empezar por el primer plugin, un plugin totalmente nuevo que se llama Derling Clocks. ¿De qué va este plugin? Este plugin si lo activáis, como podéis ver, en la esquina superior izquierda vais a tener la opción de visualizar la frecuencia de los componentes de la Playstation Vita. Esto, cara a los usuarios finales, la verdad que puede que no sea muy útil, pero yo pienso que para los genios desarrolladores que nos han traído esas dos joyitas que tenéis en pantalla, tal vez sí que les sea de utilidad. Y por cierto, si queréis saber más sobre estas dos joyitas, os recomiendo que vayáis al capítulo y al noticiario anterior. Seguimos. Vita 3G Disable. Este plugin es muy interesante para todos aquellos usuarios que tienen una PS Vita FAT 3G, o también conocido como modelo PCH 1104. ¿Cuál es la función de este plugin? Este plugin tiene el efecto de engañar al sistema para que piense que se trata de una Playstation Vita normal sin 3G. Es decir, una Playstation Vita modelo Wi-Fi. Esto significa que la red móvil ya no estará en el menú rápido y el operador de red móvil ya no funcionará. ¿Por qué? Porque se bloqueará. La configuración de la red móvil ya no estará en la configuración. Los usuarios de este modelo sabéis que cuando no tenéis insertada una tarjeta SIM en la esquina superior izquierda del menú principal, os aparece el mensaje Ninguna SIM. Activando este plugin, ese mensajito que veis en la esquina superior izquierda, donde pone Ninguna SIM, os desaparecerá. Más cositas de las que os quiero hablar. PSV Cell Plus. Es un plugin muy interesante que lo que nos permite es hacer overclock a la consola. ¿Para qué sirve hacer overclock a la consola? Realmente no es overclock, pero ese es el término común. Lo que nos va a permitir este plugin es subir la potencia del procesador a 500 MHz. Esto es importante ya que hay ciertos juegos de Playstation Vita que no están bien optimizados. Y cuando los jugamos no van fluidos. Pero es que además también es muy importante tenerlo activado en algunos de los ports que nos están llegando de esos genios desarrolladores. Como por ejemplo, el anterior que tuvimos hace poquito y que lo vimos en Radio Vita. Altos Adventure. Más cositas sobre este plugin. ¿Qué es lo que pasa una vez lo tenemos instalado? ¿Cómo lo activamos? Mirad. Cuando tengamos activado el plugin y mantengamos pulsado el botón de Home o el botón de PS, que lo tendremos ubicado en la esquina inferior izquierda de la Playstation Vita, os va a aparecer el menú rápido de Playstation Vita. Deslizáis el menú rápido hacia abajo y os va a aparecer esto que estáis viendo, System Control. Aquí es donde vosotros podéis coger y aumentar los MHz del procesador. Ahí estáis viendo que pone CPU 333 MHz. Si le dais a más, 444. Si le volvís otra vez a dar a más, ya tendríamos los 500 MHz, que es lo máximo que permite. Le dais al tick, le dais a OK y ya tendríais ese juego configurado para que cada vez que lo iniciéis funcione a 500 MHz. Y su fluidez será mucho mejor. Otra cosita más. Si bajamos un poquito abajo, veréis que hay una cosita que os pone UD en mayúsculas. Si le dais a más y marcáis FPS, podréis visualizar en la esquina superior izquierda de la pantalla los cuadros por segundo de ese juego. 2 cuadros por segundo pueden ser 30 estables, 60 estables o pueden ser 2 cuadros por segundo inestables. Pero que sepáis que si instaláis este plugin vais a tener también esta opción. Y con esto ya acabaríamos, colegas. Eso era todo lo que tenía que deciros. Cuidaros mucho y nos vemos en el siguiente capítulo que va a ser de NeoGeo.